Muchos aragoneses exprimen cada año su ingenio para desarrollar innovaciones que se conviertan en patentes, pero además de cerebro, hace falta una cosa, dinero. Sepan que conseguir una patente en España tiene un coste medio que se aproxima a los 1.100 euros. Todo dependerá del tipo de procedimiento que se utilice. Solo para empezar hay que pagar la tasa oficial de patente, que ronda los 90 euros. Si queremos mantener protegida nuestra patente por el tiempo máximo permitido, que son 20 años, las cifras aumentan y el desembolso se encuentra entre los 5.000 y los 6.000 euros. Después de estos datos pueden pensar que patentar solo está al alcance de unos pocos, pero aquí en Aragón contamos con ayudas y bonificaciones para registrar una patente. Por ejemplo, si el papeleo se realiza de manera electrónica, el ahorro puede ser del 15%. De hecho, en la actualidad, 8 de cada 10 solicitudes presentadas se han hecho online. Además, tanto la Universidad de Zaragoza como las pymes disfrutan de un descuento de en torno al 50%, y el gobierno de Aragón convoca ayudas que se pueden utilizar para costear la obtención, validación y defensa de patentes. Ayudas que pueden llegar a los 25.000 euros. Los precios se disparan en el caso de patentes europeas. El coste medio asciende a 3.000 euros y su mantenimiento a 20 años alcanza los 30.000. Y como dato curioso, sepan que hay que presentar la documentación en cada una de las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea, al más puro estilo de la Torre de Babel. Si tienen altas miras y quieren hacer un registro de patente a nivel mundial, hay que pensarlo bien, porque por cada país en el que registras tu patente, debes pagar 7.000 euros. Para agilizar y ayudar en todos estos trámites están los agentes de la propiedad industrial, que se encargan de investigar si existe un producto similar, realizan la documentación y la posterior vigilancia de que no se registra un producto similar. Su coste es de unos 5.000 a 7.000 euros.